Nos acompaña Elisa Ruiz Díaz, ella es embajadora de Paraguay ante la Organización de Estados Americanos. Embajadora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Idaña. Gracias por la oportunidad y saludos a la audiencia de MTN, a las órdenes. Gracias, gracias. Gracias además por el esfuerzo de llegar para acompañarnos. Embajadora, se aprobó este proyecto de resolución, 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones, 2 ausencias. Importancia del acuerdo, acogida por parte del gobierno venezolano, que es algo que la gente siempre se queda preguntándonos cuando se aprueba un tipo de resolución como este. ¿Qué hará Venezuela? No sabría decirte qué hará Venezuela. Lo que sí puedo decirte es que gracias a todos los estados que estuvimos juntos, que en esta oportunidad fuimos 19, pasamos la mayoría mínima de 18 requerida para este tipo de resoluciones en el seno del Consejo Permanente y que pudimos en cierta forma superar lo que en los pasillos le llamamos el síndrome de Cancún, ¿verdad? Porque el tema Venezuela desde junio del año pasado, en ocasión de la Asamblea General que se realizó en Cancún, quedó en una suerte de stand-by y de congelamiento. Pero bueno, hoy pudimos romper ese frío y hemos aprobado una resolución por la cual exhortamos al gobierno a reconsiderar la convocatoria para las elecciones presidenciales, ¿verdad? Que otorguen un proceso libre, justo, transparente, legítimo, creíble, con la participación de todas las fuerzas políticas de Venezuela y la observación internacional. Eso es lo más importante de que el tema, en cierta forma, volvió al seno del organismo madre, que es la Organización de Estados Americanos y Danos. Y también además se manifestó la preocupación de atender la crisis humanitaria, que si bien Venezuela, por lo menos el gobierno, se encarga de negar cotidianamente, lamentablemente las cifras lo desmienten. La realidad es algo que ya no se puede ocultar. Es así. Bueno, ustedes de Colombia sabrán mejor que nadie, ¿verdad? Pero imagínate que nosotros, en el caso de Paraguay, ya al bajo del continente, también tenemos números muy importantes de migrantes de nacionalidad venezolana que son acogidos en mi país. A pesar de la distancia. Claro, es que, bueno, si hay en Australia, imagínese, embajadora, en este momento creo que no hay un país en el mundo que no tenga un venezolano que trate de escapar de la crisis que lo agobia dentro de su propio país. Ahora, mientras todo esto ocurría en la Organización de Estados Americanos, al tiempo, en paralelo, el Consejo Nacional Electoral hacía en Venezuela un anuncio. Uno no sabe realmente si es una reacción o no, pero por lo menos se anunciaba que la mega elección que se estaba pretendiendo no se iba a realizar. Hasta ahora, por lo menos que tengamos información, no se ha producido ningún anuncio en relación a la elección presidencial. Pero la mega elección quedó de lado. La presión internacional, la posición de una mayoría de países dentro del seno de la Organización de Estados Americanos, el grupo de Lima también, ¿tienen, surten de alguna manera, efecto, embajadora? Surten efecto en las relaciones internacionales. Eso sin duda alguna. Porque lo que es resolución dentro de la organización tiene su repercusión también en otros organismos internacionales. No es lo mismo que de pronto se pronuncie el grupo de Lima, muy válido, por cierto, integrado por 14 países, que se pronuncie un órgano de una organización como es el Consejo Permanente. Entonces, hay un peso político bastante importante y diferente en este tema y en cualquier otro. Y sí, también, como te decía antes, el tema volvió. Ahora nosotros nos sentimos con la capacidad política de seguir en este tema, porque esto no acaba hoy. Vamos a ir siguiendo todas las etapas de lo que es el proceso electoral. Imagínate, Dani, nosotros en Paraguay tenemos elecciones presidenciales generales el mismo 22 de abril. Y nuestro proceso electoral se inició en junio del año pasado, ¿verdad? Con las convocatorias a los partidos políticos, a celebrar las internas, etcétera, etcétera. O sea que llevamos un par de buenos meses en este proceso. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela quiere llevar un proceso en nada menos que dos meses. Así es. Y no solamente en dos meses, sino que pretendían esta mega elección. Y como dijo, creo que fue alguno de los representantes que oía decir, tampoco se entiende cómo se convoca un proceso electoral cuando hay partidos y líderes políticos proscritos. Es decir, esto también es una contradicción de lo que implica una elección democrática. Ahora, embajadora, cuando usted señala que esto volvió al seno de la Organización de Estados Americanos, que ya el tema está otra vez, ¿en qué momento se perdió? Antes de responderte, te quiero agregar que tenemos presos políticos votables candidatos, que es también algo muy importante. A ver, y bueno, nos perdimos cuando en ocasión de la Asamblea General se dio continuidad a la reunión de consulta de cancilleres. En donde quisimos aprobar también una resolución y no llegamos a la mayoría requerida de 23 votos. Porque para ese tipo de órganos se necesita mayoría calificada, que son los 23 votos. No llegamos a esos 23. Entonces, ahí fue como que se nos pinchó el globo, como diríamos, y el tema quedó así en congelado. Pero bueno, hoy el calor de la voluntad de los gobiernos volvió a traer el tema al seno de la organización. Y una última pregunta, embajadora. ¿Qué decir a quienes levantan la voz, como los representantes de Venezuela, por ejemplo, que dicen que pareciera que Venezuela es el único tema dentro de la organización de Estados Americanos? Que no se tocan otros temas que también son importantes. No, yo creo que sí, que tratamos todos los temas. Pasa que ninguno reviste las dimensiones del tema de Venezuela y daño. Esa es la diferencia. Ninguno tiene la emergencia o la gravedad o ese tinte de crisis que creo que todos somos capaces de ver, menos los representantes de Venezuela. Así mismo. Esa es la gran diferencia. Embajadora, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes y un cordial saludo. Gracias.